comenzamos una nueva edición de esto que denominamos llamar interview entrevistas a gente no famosa o como dice mi amigo pablo sinito en vías de serlo hoy presencia femenina dos veces femenina una atrás de otra me viene bien me gusta este para equiparar un poco veníamos solamente hablando de un hombre si no está bueno este es preparadora física personal trainer máster en nutrición lucía champietri bienvenida cómo estás muchísimas gracias por la invitación un placer un placer vamos a hablar un poco de esto del fit no que está muy de moda todo el mundo ahora viste antes eran chetos y ahora son fit cómo es el tema del ejercicio porque viste que ahora todo el mundo va y te dice ay no tenés que ir a hacer ejercicio que eso te relaja eso te a ver la idea es como siempre digo tomarlo a nivel salud o sea que crear el hábito más que nada por nivel salud después hay gente que obviamente ya venía haciendo y busca algo más estético entonces bueno vamos más al lado fitness o algún tipo de deporte pero bueno la idea es esa de que la gente se interiorice con la actividad física pero más que nada a nivel salud totalmente vamos a sacar una duda y sacamos a mucha gente que por ahí piensa que es lo mismo y yo creo que no y vos me puedes marcar la diferencia cuál es la diferencia entre ir a un gimnasio y contratar un personal bueno la diferencia con un personal es que te arma una rutina exclusiva a tu objetivo sí y que va a estar encima duro o sea mostrándote cómo lo tenés que ejecutar el ejercicio cuidándote sí y enseñándote controlando que la ejecución que sea perfecta para que vos no te lesiones no te lastimes si aprendas y llegues al objetivo que buscas en un gimnasio podés encontrar básicamente tendrías que encontrar lo mismo pero quizás te dan una hojita con una rutina que le dan a todos y bueno después quedamos si lo sabés ejecutar bien o no ahí vendría la diferencia y acá te meto con el otro tema cuánto tiene que ver la nutrición y lo que uno come con que ese gimnasio haga efecto el 80% vamos a ver si a mí me pasó una vez que no me lo saco de la cabeza nunca que me quedó muy raro grabado en la cabeza cuando iba al gimnasio en su momento este una de las clases que uno tomaba más allá de lo porque viste que el varón suele o solía ser más que nada fierros este y me habían anotado en un grupo de running y después de terminar de correr fue un viernes dijo el chabón que nos daba y se salgan coman y tomen lo que quieran en total no van a recuperar lo que gastaron ahora entonces salgo a correr 100 kilómetros me parece que no era así me llamó la atención y me quedó grabado en la cabeza este y no están así no están así no no la base de todo es la alimentación si está bárbaro que vos hagas running o que vayas a un grupo pero bueno si vos querés ver resultados la base de todo la alimentación si tiene que estar planificado a tu objetivo bien si vos terminas una maratón y tenés que reponer lo ideal sería que te nutras para poder recuperar todo eso que gastaste bien y no sería el final comerte una hamburguesa si no y no no pero bueno o sea si después querés darte un gusto pero no sería lo ideal agua o bebida energita energizante después de después de una maratón después de un entrenamiento después de un entrenamiento se puede depende o sea hay que ver depende la intensidad del entrenamiento si por ejemplo hiciste una maratón de cuatro horas si 40 kilómetros y estuviste corriendo 40 a ver 40 kilómetros necesitas una vida energizante que reponga todas las sales que gastaste o sea que perdiste bien si vos estás en un entrenamiento habitual de una hora una hora y cuarto con agua está bien puedes hacer un perentreno si el cafecito la tostadita para tener energía y después muchos van con la banana exacto que es carbohidrato te da energía 90 minutos para que va a tu entrenamiento me nombraste recién los carbohidratos que que es la peor de las drogas digo yo no es muy adicto es una adicción es una adicción muy grande porque una pinza porque vos lo relacionas con la harina mayormente es un tema que viene como muy de la mano el carbohidrato la harina es lo mismo viste van de la mano es exactamente hay carbohidratos complejos hay carbohidratos simples y están los carbohidratos sí que son los malos por así decirlo que es la harina refinada todo lo que comemos la comida chatarra pero los complejos no hay que sacarlos son los que necesitamos para que nos den la energía por eso cuando me dicen saque todas las harinas lo saque todas las harinas porque quiero adelgazar yo me muero cuando me dicen eso no no es tan así necesitamos los carbohidratos para poder tener energía sino no rendimos es muy normal lu que cuando uno arranca una dieta se te dé que se como una una especie de dieta desintoxicante donde decís bueno por una semana le saco las harinas le meto más verduras como para que desintoxicó un poco el cuerpo la persona a veces suele sentirse mareada está de mal humor no te no le podés preguntar ni cómo está del buen día nada porque suele pasar ese cambio yo suelen dar yo soy de la nueva escuela por así decirlo bien yo soy partidaria de no dietas sino un plan alimenticio una guía alimenticia que te enseñe a comer sí que te eduque y no sabe no erradicar totalmente los carbohidratos porque te dan ansiedad si yo mucha gente muchos nutris lo hacen lo implementan no los critico pero yo soy partidaria de crear un hábito y de no erradicarlos o sea dejarlos quizás ajustar la cantidad modificar o sea qué carbohidratos estás comiendo porque como te digo la harina respirada es malísima si reemplazar las soy de reemplazar eso es lo que lo que a lo que yo apunto si no no sacar y tratar de que se pueda mantener en el tiempo y ahora pasemos antes de meternos ya un poquito más fino una persona que por ahí labura todo el día y dice bueno me quiero empezar a cuidar no tengo tiempo por ahí mucho para entrenar puede salir a caminar una vez por semana una horita dos horita y media pero no llego a veces a comer a cocinar a casa una comida que voy a decir bueno me tengo que poner a procesar para amasar esto y lo otro va y compra el típico roticería puede empezar una dieta así puede hacer una dieta decir bueno y no decir bueno me tengo que comer una ensalada todas las noches porque en realidad a ver hoy en día hay un montón de roticerías saludables que te venden la vianda saludable hay un montón para no caer en la comida chatarra que sería lo ideal ir cambiando ese hábito si aparte no es necesario que sea siempre una ensalada puede ser un puré mixto con un bifecito si y un arrocito integral no hace falta tanto como dios cuesta mucho despegar un poco el tema de decir bueno hago dieto me cuido con el tema de solo ensalada está buenísima la ensalada porque te da fibra te da saciedad pero a veces hay hay personas que no te comen la ensalada y que le das entonces hay que ir buscando otras variantes puedes hacer un revuelto ahí con alguna verdurita que te guste hay que ser un poco más flexibles porque si no la gente se cansa se cansa entonces volvemos a lo mismo hay que tratar de que se pueda mantener en el tiempo exacto qué es lo cuando llegan tus alumnos tú los que te contratan a la gente que quiere cambiar sus hábitos y demás que es el pedido más recurrente de si lu yo me quiero y no te voy a mentir la gente a veces viene pleno septiembre y te dice quiero bajar llegar al verano quiero llegar al verano esculpida quiero bajar los abdominales quiero marcar la cola no hacemos de nuevo bueno yo soy realista y te digo la verdad no puedes pretender que el cuerpo o sea en dos meses baje 10 kilos que los venís acumulando durante varios años hay que darle tiempo al cuerpo sí obviamente que si te comprometes tanto con alimentación y entrenamiento los resultados llegan sí pero no es no se puede hacer milagros y siempre es progresivo y de la otra de la otra parte yo necesito que se comprometan con el tema de la alimentación sobre todo es fundamental sí y después si se ven los cambios pero darle tiempo al cuerpo que le cuesta más bajar a la mujer y que le cuesta más bajar al hombre el hombre o sea yo lo admiro porque bajan muy rápido si se definen muy rápido porque ustedes tienen testosterona el 80% de testosterona o sea que bajan rapidísimo si se ponen las pilas dejan la cervecita dejan la gaseosa dejan ahí la picadita en un mes dos meses bajan rápido si se ponen a entrenar definen muy rápido justamente porque son 80% testosterona a la mujer lamentablemente el proceso es más lento sí y nos cuesta más la parte inferior o sea tanto abdomen como piernas nos cuesta mucho glúteos sí pero porque porque somos 80% estrógeno entonces tenemos todo el cambio hormonal las hormonas que nos influyen nos cuesta un poco más pero se logra con compromiso y constancia siempre digo constancia paciencia no es magia no pero se logra te saco un poco de todo esto y vamos a hablar un poco de gente que yo he visto en tus redes muy famosa muy conocida y algunos los estuviste entrenando lo estuviste entrenando acá en rosario sí sí cómo fue ese acercamiento muy bueno muy bueno porque bueno cómo llegan a vos fue así me contactan justamente por las redes sociales porque yo soy de subir mucho contenido me gusta motivar a la gente entonces subo mis clases siempre estoy dando consejos y todo y bueno un productor me seguía hace bastante y me dice mira lu me gusta tu forma de trabajar te comento vienen los chicos de la obra a rosario se van a estar alojando en el pullman y están buscando un personal trainer necesitan un personal me dice si a vos te copa la idea me avisas obviamente obviamente y bueno les gustó mi forma de trabajar mande los videitos y bueno me contactaron quien quien aquí le costó le costó más hubo alguna yo sé que hubo uno que ahí le dijo gracias y miró de costado y bueno por ahí marianito si no le cuesta marianito le cuesta un poco pero no todos le pusieron onda iban igual se tomaban su tiempo pero iban 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 es importante y con luis como y y luis mirá fue así el productor le manda mi video y bueno me lo presentaron justo vino a rosario y bueno nada lo conocí me lo presentaron muy buena persona la verdad que eh bueno pudimos ahí contar le pude contar que soy emprendedora también que es que estoy con el tema de todos los feed de los postre feed y aparte de que doy clases eh y bueno le comenté y le gustó mi trabajo y todo para terminar eh cómo te contactan cómo 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 te contratan cómo te ubican podemos buscar por instagram Jean Pietri Lu por facebook también eh me buscan me hablan me mandan un mensajito eh yo doy clases en Pérez de entrenamiento funcional doy clases personalizadas tengo mi espacio funcional en la ciudad de Pérez pero bueno también eh vengo a trabajar a rosario como personal así que bueno me pueden contactar por ahí por las redes sociales que hoy es furor totalmente la última Lu antes de agradecerte eh yo te he leído te he leído un montón de veces decir que no hay que dejar nada fuera de una dieta que podemos comer de todo cómo le hacemos entender eso a la gente para que se siga motivando con el tema de poder comer todo y poder bajar de peso y estar saludable sobre todo por salud como dice la palabra saludable exacto eh se puede comer de todo pero en su justa medida como siempre digo eh hay que tener equilibrio no hay que prohibirse de nada pero en su justa medida eh y y mentalizarse en cambiar hábitos en ir de a poquito ¿sí? buscar el o sea la opción más sana ¿sí? tengo ganas de comerme una hamburguesa bueno trato de hacérmela yo eh cosas así bien para ir modificando hábitos en vez de tomarme una gaseosa tomo agua si trato de hidratarme eh de a poco de a poco y en su justa medida pero todo todo se puede comer Lu muchas gracias un placer gracias a vos igualmente un gusto ¡Gracias!